hacia todas mis chakras con malasia vamos malasia la puta mira como mira como soba el no 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 viejo voy a apagar la cámara porque no puedo ya es que no 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 perdónenme perdónenme viejo como agarra la bolsita loco una bolsa de polvo mamita que ustedes no están viendo lo que estoy viendo yo no ahorita lo van a ver hermano ahorita lo van a ver hermanito pero creo que es este ahí está creo que es así mamita querida hermano mami querido mami ustedes no están viendo lo que está viendo lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así solo por esta partida muchachos porque no viejo no está la guagua mañana vamos malasia tenemos acá javier es panda con el van ahí está el hombre de malasia equipazo que va a destrozar al equipo turco vamos a ver qué pasa viejo no no viste cómo agarraron las bolsas por eso por eso por eso decidí apagar mi cámara cabrón que estábamos relatando viene martis caja segundo van para rosa fruta rosa se llama algún día entendí loco ya entendí a esta rosa banea ahí de rosa viene gary a esta calle el hombre de malasia equipazo campeón de malasia que va a destrozar a los turcos a esta gary citó vamos malasia desde la cuna viejo malasia si tengo un 10% de malasia en mi cuerpo que pasó te diste vuelta último momento cobra ahora le vas aquí por malasia vamos malasia loco desde la cuna de nacimiento papá debo tener algo en la sangre de malasia porque puta no sé me 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 inspira confianza este equipo de malasia veamos qué pasa gary banea joy último van para el equipo turco de sunshine viene brillitos en lucecilla de sunshine ahí estás en imágenes en esa encha y a ver con el van los turcos al ver que malasia los destroza que indición puro pinche malasia desde la cuna y no mamadas ahí está sunshine se demora el sunshine viejo apurate sunshine quiero que acabe esto 5% de malasia desde la cuna ahí está sunshine aquí hay varios que tienen algo de los turcos más que nada los de tiktok viene el yuchón baneado viene lola sabes que en la final que relatamos aquí en el en el en el canal las finales del mundo cuando relacemos a turquía relatamos a turquía me distraje creo no me di cuenta porque soy soy débil y yo vi a la turca y y me perdí en el relato no sea mi cabeza estaba en otro lado no me di cuenta si yo veo un monumento como ese mis ojos no miran otra cosa pero ahora que no hay no hay esa distracción me he percatado viene malasia primer pic vamos malasia carajo vamos muchacho eso muchacho ahora nos volvimos a ilusionar con malasia y con esto muchacho no vamos a los turcos a culiar ahí los turcos viene carri ahí está el pic vamos carri tenemos a carri papá dos pics para el equipo turco aquí hay varios fanny open fanny pero es que no todos usan fanny muchachos no todos usan afán y salen con farsa rosado sale que saca a glue vienen dos pics para el equipo de malasia veamos qué sucede gente panda y gary con los pics ahí están los muchachitos muy buena la fanny de falcon hay buenas fans en el torneo muy buenas fans la más vistosa es la de car si con los movimientos en zig zag pero era más show no sea más espectáculo las fans efectivas la elío ayer y la de ken hoy día de falcon fan y para el equipo de malasia vamos malasia querido vamos nomás tenemos a fan y tenemos agro tenemos a carri ganamos este ya está el efecto veo tres gana malasia y ya está cocina al pollo se asustan los turcos viejo ahí están los turcos viene sunshine con el pic del equipo turco se la piensan van a picar el tanque no se está mostrando tanques parece que van a asegurar el tanque primero mamita querida mamita querida va a arrancar el equipo turco gente están viendo los supports estés van a ir con estés en serio está mostrándonos a estés no 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 nelson 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 no sos blacklist papá nelson nelson esa fan y esa fan y les va a hacer sangrar el asterisco pero por ahí les gusta cuidado que banean a hilda a los chicos de torquía viene el bancito de malasia ahí está man man y min el dúo dinámico son son gemelos por si acaso man y min de malasia son gemelos man y min son gemelos por eso se pusieron man y min ahí están los gemelos son dos gemelos dato dato curioso los dos gemelos del equipo de malasia tú 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 qué fresco si supo mira ese j5 igual que tu celular si no igual lingua hermano a ver los hermanos corioto de malasia quiero verlos en acción ahora ahora sí los quiero ver hermano nunca dudé de malasia hermano vamos a ver qué pasa ahí está hilda último baneo para el alien el alienígena ahí está el alien este es el alien la crespa vamos a ver qué banea cobra sabes qué teléfono están usando son son iphone 100% carita banea la cadita señores para el equipo de incendio supremací ahí está el tinjag los hermanos corioto este es uno de ellos min al lado está man min y man los hermanos corioto del equipo se van a hacer cargo de mandar a los turcos a turquía ahí está brody baneado último baneo para el equipo de malasia no el número uno hagas pick of canita en Annfort tres veces pecado 67 por ciento de win bets para pollas amán El hombre que Le dicen El océano Es el que más Ha piqueado a Kadita Y tiene el mayor win rate Tres veces usó a Kadita en este mundial Nos indica ahí Sus datitos que votan, irrelevante Pero por eso banearon a Kadita Los chicos de Turquía Ahí viene el primer pick De la segunda ronda Que es el cuarto para Turquía Apexu 47 A ver que piquea el turco Fredrin 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 El club va a ir a línea de experiencia Muchachos Muchachos, nos volvimos a ilusionar Malasia Le va a partir las nalgas a este equipo Puro culo Suestes, se creen Blacklist Ok, claro, como se creó My Venus El rosa se creó A ver Man y Min Los hermanos Corioto Con los picks Son hermanos Son gemelos Ahí están Son mellizos Gemelos 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 Menos Los Callejón Bolívar Tenía al gemelo malo Juanmi Callejón Y el otro Juanma Callejón Que jugaba para el Napoli Hay uno malo Uno bueno Pero aquí los dos Están en un equipo Competitivo Están en un campeón De Malasia Man y Min Los hermanos Corioto Y aquí están los turcos Que no les gusta el shawarma Les gusta el pancho argentino Ahí está Alguien Viene el pick Vitrix Para el equipo De Turquía Confirmadas las alineaciones Nos vamos al encuentro Ahí está Esto va a comenzar enseguida Vamos a ver que pasa Sean bienvenidos a esta transmisión Todas las madrugadas Estamos aquí con el mundial En vivo y en directo En este canal Absolutamente Completamente Todo el mundial Autorizados por Mobile Legends Así que muchas gracias Por la oportunidad También a Mobile Legends Por permitirnos traer Este contenido exclusivo A nuestro canal Aquí De Twitch Que ya es una Una normalidad Traer este tipo De competiciones A nuestro contenido Ahí se viene El equipo turco Se viene el equipo De Malasia El campeón de Malasia Que le va a partir Las nalgas Al equipo turco Vamos a ver Que pasa 0-0 por ahora Póngame volumen Señor director Audio ambiente Esto va a comenzar En cualquier segundo Gente Pónganse cómodos Que después también Tenemos como tercera partida A MovaSense Y compañías Jugándose la vida Y para finalizar El postre El Cherry RRQ Akira Contra el equipo Que venció Al Malvinas Gaming O Cupidrons De Mena Durísimo Equipo Durísimo Ahí está Gary Con una Fanny La Fanny Ha sido Muy relevante En esta ronda De VO3 Ayer y hoy Veamos que pasa El día de hoy Como está esa Fanny De Gary Ahí está Con vaso de Min Los hermanos Corioto Que juegan juntos Uno es Mago El otro es Romer Muy bonito Muy lindo Llamativo eso Primera sangre Ya avisa Y se muere Apex No te digo No te digo Yo papá No te digo Yo papá Es este Va a sufrir Ven Gary Ahí está la Fanny Ya primera sangre Antes del minuto Uno Va a hacer nivel Red A ver vamos Va a su red A Fanny Gross que está invadiendo Territorio rival En confianza Al equipo de Malasia Los turcos Los turcos Huele a cadáver Ahí está incendio Viene Rosa Cuidado con Man Viene Min Cuidado con Man Viene Rosa Viene Min Los hermanos Corioto Ahí juntos en la Lía Media Viene Tienzi también Epa Se está metiendo el Frederin Parpadeo Man Tiene que salir Min se posiciona Ahí están los hermanitos A ver hermano Si la Lolita está rodeando Está zoneando a la izquierda ¿Por qué carajo Man Está a la derecha? Es un error muy común Me parece extraño Se lo acaban de llevar a Rosa Se muere Rosa El Oma y Venus Turco Acaba de caer Dos a cero Por ahora Tremendo nivel de Fanny hermano Está en todas La Fannycita Entra Va rápida Qué lindas Fanny Que nos ha traído Este Mundial Papá Qué lindo hubiese sido Ver la Fanny de Jotu Lamentablemente Se fue sin usar su Fanny Ahí está Panda Cortando líneas Viene Tienzi Cuidado con el Estes Ahí está Man Viene Min Los hermanos Corioto Viene Min Man Tiene que afirmarse un poquito Ya le copiaron la ulti Al Estes Linda ulti Que le dieron a Valentina Va el Grok Cabezazo No Pero andate Groxito Andate papá El Alien Mete la ulti Sale con ulti Viene Man La Fanny Que volaba por ahí Cabezazo Que metía Grok Trataba de salvarse Viene la Fanny La Fanny La Fanny La Fanny Va por Apex Apeta el culo Apex Retrocede viejo Viene Gary Ahí está Con full energía Opa Toma Toma Va y toma No Cumanito Nomás La Fanny No le queda energía A la Fanny Locura El Estes Ulti De donde salió Ese Friedrich Ahí apareció Tienzi Hermano Termina matando A Fanny La agarró Sin energía No pudo salir Fanny Ay mamita Aparece el equipo turco Viene Ming Ahí está el Grok Se recupera Turquía Viene Rosa Con su farsa Ahí está Man También Ming y Man Está el Grok Tortuguita Que molesta El glue La Fanny Que está sin glue Ahora Que buena kill La parte de Tienzi Que buena aparición De Tienzi Ahí Tiene mucho cese El Friedrich La agarró Y no la soltó Viene la Lolita Que linda ulti Que puso Lolita Pero Ahí está Lolita Cuidado con Tienzi Soñando Viene Tienzi Retrocede Este es curando a Rosa Colado de Rosa Apex 47 Se van a encontrar con Ming Lo agarran Lo revientan Le meten de todo Sale Man Se llevaron al Ming Viene Viejo Lo campearon Va Gary Rosa Gary Rosa Está un toque Hermano Mete la ulti De fuerza Lo trató de matar Viejo Buena intención De Man Tortuguita Para el equipo Epa Epa Hoy Falló Falló Metió la Reti Pero se la mandó La Reti Mala Fanny Viejo Se la terminó Metiendo al Glú Tiró tan mal La Reti Fanny Que se la terminó Metiendo al Glú Y ahora no tiene Retribución Y Tienzi Va a invadir Tienzi Va a invadir Juega mejor Turquía Ahora Viene Rosa No tiene Retri La tiró tan mal Gary La Retri Que le fue al Glú Tres Tres a tres Cuatro minutos Treinta Comete errores Malasia Se afianza Turquía Viejo Ay 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 Reloj del destino Para Farsa Viene Min Cuidado con la Carrie Va Rosa Ahí está la Vitix Viene Sunshine Cuidado con Rosa La Lolita de Min Vamos Min Carajo Mete la ulti Viejo Ahí los agarras a todos Papá Están con Purificación La Farsa Apex Están todos Ahí Se está volando Por ahí hermano Veo volar A la Vitrix Hermano Loco ¿no? Creo que hay un bug Ahí ¿Qué pedo? ¿Qué era eso? Era un fantasma De Vitrix ¿O qué mierda? ¿Vieron eso? La Vitrix Estaba adelante Y había como Un fantasma De Vitrix Viejo No jodas La Vitrix Estaba adelante Y había un fantasma De Vitrix Volando ¿Qué pedo? Viene Lolita Cuidado Va la Carry Retocede Rosa 3 a 3 13-15 Viejo Ahí está El Estes Viene Tienzi Cuidado con Min Que extraña La gráfica Viene Min Cuidado con Tienzi Le meten la ulti Va Man También Min Complicado Retocede Tiene Man Ahí estaba la Fanny Va Panda Gary Se va a morir Se murió Gary Se murió Gary Se juega mejor El equipo Juega mejor El equipo turco Viejo Juega mejor El equipo turco Viejo Viene Rosa Está Sánchez Se juntan Modo Blackley Se apretan las nalgas Bien trabajado Fredrin Falso Tienen su Estes Calca total Del equipo de Blackley Revientan a Min Viejo Juega mejor Turquía Está bien parado Firme El equipo turco 2.5K Más allá del chiste Sabíamos que Turquía Era un equipo duro Y la primera votación Era para Turquía Pero Más allá de la broma Turquía es un equipo Durísimo hermano Viene la Fanny Cuidado con Tienzi Ahí está Retocidiendo a alguien Mete la ulti Cuidado con Lola Le pone el murito Ay Parpadeó el alien Viejo Logra salir el Crespo Retocede Panda Cuidado con Man A ver la Lolita Está jugando mejor Ahora el equipo turco Rompe línea Van por Lolita Min que retrocede Tuvo que parpadear Rompe la línea media Turquía le calcó Tiene el meta Igual que vino De Bailey Así vienen los turcos A apretar el culo A jugar bien parados Sólidos Y están avanzando Creo Creo que se nota Que vinieron a hacer Lo que hizo Blacklist en M3 Tanto de Bailey Como Incendio Supremo Así Optaron por este tipo De alineaciones Hasta aquí Le han dado rédito Veamos si lo logran ganar Viene la Farsa Cabezazo Tenía Puri Cancelar Y lo termina Matando la Vítrix Fantástica Purificación De Farsa Al final Entra la Fanny Va por Rosa Lo mataron Va por Apex Se recupera El equipo de Malasia Viejo Viene Tienzi Ahí está Panda Cariñoso Se pone Se recupera Malasia Se recupera Malasia Y le da vida al Versus Dos Ks arriba El equipo turco Pero Malasia Se recupera hermano En una jugada grandiosa De parte de Miniman Rompe la torre Ahí está el Panda 6 a 6 Baja la diferencia de oro A 1.4 Ks nada más Y vaya como 4 Ks casi Vamos a ver que pasa Viene Panda 6 a 6 21 a 23 Un K arriba No más Ahora el equipo turco Ahí está Gary Viene Gloo Lindo Lindos Versus Que hemos tenido El día de hoy Por lo menos Desde ayer La característica Es que la primera partida Va a decidir Quien va a ganar El Versus Todo ha terminado 2 a 0 Hasta el momento El que gana El primero Golpea dos veces El maldito Veo 3 Es así Psicológico Viene Tienzi A ver que pasa Viene Frederin Cuida con Mann Buscando rivales Va Mann Lo pillaron a Tienzi Cariñoso Se pone Cari Retosee Cari Minzoneando Rosa Tiene habilidades también Cuando el Grok Lo cabeció Apretó el Puri Entonces Impidió que Grok La frene ¿No? Viene Min Cuida con Sanchai Ahí está el Grok Arriba Viene Tienzi Lo pillan a Mann Empiezan a acariciar El Lord Yo si fuera Fanny Iría a cortar línea Hermano La línea de abajo Y me salgo Con mis cuerdas Eso es lo que Tiene que hacer La Fanny ahorita Porque son durísimos Tienen a Glo Este Frederin Durísimo el equipo Viene Tienzi Ahí está el Alien Quiero meter La Ulti El Crespo Viene la Fanny Va a hacer lo que estoy diciendo Retorcede Viggenman Cuidado A ver Fanny Va volando por los aires Van Polari Cariñito De parte de Cari Este es que mete la Ulti Y Lolita los agarró A toditos A toditititos Hermano Retorcede Va Lo mataron a Rosa ¿Dónde quedó Rosa Mal parado hermano? Buena Ulti de Lola Rosa quedó mal parado Se muere Y ahora se viene Malasia Fanny que pusió abajo Termina cayendo por los niños Tiene el oro el equipo Tiene el oro el equipo De Team Hack Venía Sánchez Quería meter el pepazo Falla No es igual que el No es un OJEP No es un Skylark No es el ADC Del equipo De Ah el que acaba de ganar De Falcon Hermano Tremendo El tirador de Falcon Viene Sánchez Retorcediendo Cuidado con Alien Va Tienzi Cariñito Viene el Alien No se anima a hacerlo todavía El equipo De Team Hack De Malasia Va metiendo el pepazo Sánchez Mete presión El equipo Turco No se resigna No afloja Quiere romper torre Va Sánchez Rompe la torre superior Sánchez La Fanny Aprovecha Pusear dos torres La ventaja Que tiene el equipo De Malasia Es eso La libertad Con la que se va a mover Fanny Porque es un equipo De Team Fanny Incendio Suprema Si no Entonces cuando haces Este tipo De composiciones Perdón Me trabé la lengua Cuando haces Este tipo De composiciones Como la turca Tienes que tener Alta efectividad Porque descuidas Líneas Es una alineación Donde descuidas Líneas Lo vimos en la M3 Con Blacklist Y RRQ RRQ Siempre lo dominó Por líneas Y hasta lo tenía Contra las cuerdas Pero cuando aguantó Aguantaba Blacklist Hasta el punto De darlo vuelta En su base Entonces Ese es la El punto débil Que tiene este tipo De composiciones Ahí está la Fanny Muy buena decisión Sacar Fanny Link Para este tipo De composiciones ¿No? Viene Fanny Cuidado con Gary Se roba el Blue Muy buen trabajo De Fanny Va Va por Rosa Lo mata Rosa Viejo Gary Hace lo que quiere Gary hace lo que quiere Nomás hermano Pasea Va Se mueve Man le puso La ulti a este Man le salvó El culo a Fanny También hay que decirlo Entró Bailó Mató a Rosa Pero mira Lo que descuida En líneas Es así Descuidas líneas El este Se está yendo A cuidar líneas Rosa se murió En mid Solito El Apex Está desconectado De Rosa Empieza a perder El orden El equipo turco Por la presión Que mete Fanny Que mete Fanny En las líneas Se está desordenando Estex de Rosas Fue a limpiar líneas Es un takusito Che Es este Que carajo Hacía limpiando Estes líneas Arriba hermano Que carajo Hacía limpiando líneas Viene Tienzi Va Gary Le quieren hacer cariñito Recupera Gary Cuidado con Rosa Metiendo cariño Man se muere Viene Min Se va a montar En Min El glue Aliga está complicado La Fanny Si llega lo mata Viene recuperando Cuidado con Min Viene Lolita Que pasó Que pasó No Le canceló la ulti Tienzi Y justo la imagen Se paró hermano Tienzi Le canceló la ulti A Lolita Viene a ver que pasa Va Valentina Viene Rosa No se que está pasando Con la imagen Hermano Ay 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 Viene Tienzi Aguanta Va Rosa Volando por los aires Que está pasando Viene Min Viene la Fanny Un pequeño bajón técnico Pero no pasa nada Seguimos El Lord está avanzando Fanny aprovecha Romper la línea superior Cae la línea superior Viene Tienzi Ahí está el Blue Lord que va avanzando Van a pedir presión Por la línea media El Team Hack Tiene que romper Mid y lo sabe Viene Min Van a frenar ese Lord Le frenan con todo Va Rosa Le meten toda la ulti Descargan Rompe Mid El equipo De Malasia Se afianza El equipo Campeón de Malasia Va la Fanny Por Blue Rompe una torre Mad Buen trabajo De Malasia Excelente El trabajo De las Fannies De todos Los Playoffs Las tres Fannies Que hemos visto Las tres Fannies Han sido Altísimamente Relevantes En este encuentro De Matanza En el lower bracket Ayer Leo Hace ratito La Fanny De Ken Del equipo De Falcon Y ahora La Fanny De Gary Lo propio 9-8 39-37 2K Para el equipo De Malasia De Team Hack Ahí está Lola A ver Pone el muro Los pilla Y puede ser peligroso Mira si pone un muro Ahí viejo Se agarra a 5 Este loco Viene Lola Cariñito para el Alien Lo pillaron Inmortalidad Para Alien Reto C Estamos Y junto El equipo De Turquía Es que no le queda más Su composición Es así Colarse a este Es Frederic Kulo Glue Y Fanny Tiene vía libre Para seguir Pushando Y eso Va a desordenar Al equipo Turco Como ya lo está Haciendo Gary está De paseo Hermano De paseo En el terreno De juego ¿Por qué? Porque los turcos Sacaron este tipo De composición Que es para apretar Las nalgas A ver Que sucede Viene Lola Está Team Hack Están frenando Líneas Un Lord Que va a salir En 25 segundos El alien Buscando rivales También Ahí está Gary 14 minutos 30 de juego El incendio Supremacy De Turquía Dando su mejor Intento También aquí En este mundial Viene Tensi Lo vemos a Rosa Después de esto Va a jugar Movacen Viene Lestes Cuidado con Apex Reto C Sunshine Ahí está Lolita Cuidado con Rosa Viene Sanchas Viene Tensi Está el Apex Va Sunshine Gary También limpiando Ahí Tranquilo Viene Lord Frena Deja una ballesta Ahí para que frene Un poco los Minions Se posiciona Cuidado con Tensi Ahí está Tensi Tratando de hacer algo Tensi No pasa nada Le falta el Blue Abajo Metiendo presión Blue se desconecta Va a ir por el Lord En cualquier momento El team de Malasia Se están separando Los turcos Y eso va a romper Toda la estrategia Que tienen Que se ha movido Carajo Viene Tensi Que pedo Que se ha movido Viene Tensi Cuidado por el Lord Lo empieza el equipo Incendio Mala idea Simplemente están Baiteando Lord Para que no lo haga El equipo De Malasia Lo están molestando Al Lord Para que no lo haga Malasia Pero Vean a la Fanny El Blue Que está en el Blue Viene la Fanny Limpiando líneas Mete presión El Blue El Blue Es conectado El equipo La Fanny Que va a ir al Lord Lo está haciendo Viene Lola Está Tensi Lo quiere hacer el Lord Los turcos Le pone el muro Ahí Lola Cancela ese Lord Lo reinicia Viene Panda Acariciando el Lord Viejo pandita La Fanny Que está posicionada Cuidado con Man Le viene Lolita Blue Blue está lejos Del equipo Les pone un muro El Grock Tremendo Retocede Viene Tensi El cabezazo de Grock Van por Tensi Cariñito a Tensi Lo revientan a Tensi Se muere Rosa Buena de Gary Que trabajo Se muere Apex Viene Blue Tarde como siempre Tarde va a llegar el Blue Tardísimo va a llegar el Alin Se muere y Wai Pao Se muere y Wai Pao Te digo Wai Pao Wai Pao Wai Pao Wai Pao Wai Pao No se anima Viene la Fanny Lo quiere ganar Lo quiere ganar El equipo turco Se van con la Fanny Venite pa'ca Le dice Tiene 20 segundos Lo ganaron No lo dejen ir Viejo No lo van a dejar ir Al Alin Victoria del equipo De Malasia Se animó nomás Viejo Ahí está Gary Y está Gary Tanqueando al Minion Tremendo Lo del equipo El equipo de Malasia Ahí están los chicos de Malasia Se van a desesperar Se van a desesperar No van a saber qué hacer Viene la parte psicológica Estarán preparados psicológicamente para hacer para sortear este destino tan cruel Hay que ver qué sucede Hay que ver qué sucede Hay que ver qué sucede Todavía hay tiempito Vámonos de pausa ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quedé picado Quedé picado yo Le voy a meter unita de Fall Guys Porque hay como 14 minutos Cabal para una partidita de Fall Guys Vamos una de Fall Guys, loco Y volvemos rápidamente con la Y estamos con la segunda partida, muchachos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, los pibes Eh, votación, ganó Incendio, no, Team Hack ganó Tomen sus puntos, amigos Vamos a hacer una votación Ahí Mientras tanto Entiendo Mobile Legends Vamos a ver qué pasa Vamos a darle unita de Fall Guys Y estamos con la segunda partida Rapidito ahí Para mantener los despiertos también Cuidado, se me duerman Me da una pena ver el estudio tan vacío Tristísimo, hermano Esto en Singapur no pasaba ¿Recuerdan el Mundial 1? Llorísimo, hermano A tope Vamos unita de Fall Guys y le damos con todo Vacío, vacío, la verdad Es que también hay que considerar la etapa, ¿no? Malasia contra Turquía Puta, ¿no? Yo creo que ya mañana Ya juega mañana RRQ El próximo día juega Onyx Hoy día juega RRQ Brasil Algo de hinchada tendrá En apoyo de Indonesia Está complicadito Vamos a pegarle una Antes de la segunda partida Está complicadito Complicadito El tema de la audiencia Ha sido muy pobre presencialmente Pobre Tal vez ha pasado algo con el COVID, ¿no? Hay algún cierto nerviosismo todavía Porque me parece extraño que esté vacío Ayer el Baby Cake Se tuvo que dar en el hotel Tal vez hay algo Algo en Indonesia Vamos a averiguar después Esos datitos Unita, rápido Antes de que se me queden dormidos Se viene la segunda partida Entre Malasia y Turquía Hay tiempo Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Ya fue viejo ¿Por qué no encuentro partida? ¿Por qué no encuentro partida? Ahí está Tres segunditos Vamos Vamos a ver qué pasa Hagan su votación Hacemos el El show del entretiempo Como si fuera la NBA Como si fuera ¿Cómo se llama? La del fútbol americano ¿Qué se llama? Oh, me olvidé el nombre Oh ¡Legó! ¿Qué se llama de fútbol americano? El más importante El torneo El show del mediotiempo ¿Pero qué se llama el torneo? El Super Bowl El Super Bowl El show del Super Bowl Carajo Vamos El Super Bowl No, no es el Super Bowl Super Bowl Torneo Torneo Vamos a ganar rápido Así Nivel Pro Ya tengo nueve coronas Nivel Pro Hermano Nivel Pro Carajo 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 Ay, qué rico Ay, qué rico Puta, qué rico Una agarrada Le metí a Terío Volando El Super Bowl Titi Ay, 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 ay Puta Maldito Maldito perro Qué hueva Qué hueva ese Me empujó, ¿no? Vamos a empujar gente aquí Ya pasaremos nomás de una vez Cuidado, me quede fuera Como el boludo ese Buenos días ¿Qué pasa, Homie Dark? Están demorando mucho Estamos esperando la segunda partida Gente La Fanny va a ser el MVP La primera es 100% seguro Para hacer ese tipo de composiciones De alto De sinergia Deberían banear Fanny y Link, ¿no? Que son héroes con muchísima movilidad Muchísima movilidad Para limpiar líneas Puta, qué tontito es este Uy ¿Quién es este? El Pumba Hermano, este es un cojudito Mira Puta Qué tipo tonto, che Vamos ¿Qué pasó con ese once? Me dormí Se fue ese once, hermanito Se fue Se fue ese once Fue un digno representante Está bien, viejo Está bien Terminar entre los Doce Está bien Malvinas se fue primero Pero se fueron jugando bien Ese es el tema ¿Cuánto gana el... Creo que ese once Se va a llegar Quince mil dólares Algo así, ¿no? Diez mil Malvinas Quince Ese once Y aparte que fue a jugar la ISF Está bien, viejo Esa experiencia Linda experiencia En tener los chicos De ese once Bonito, bonito Hermoso Eso es para toda la vida, muchachos Quién sabe si sigan o no Compitiendo Pero eso es para toda la vida, papá Cosa hermosa Tapará, papá Hueva No, viejo Me agarraron el poto No Me agarró el culo Es hijo de puta Perrazo de mierda Recién está mostrando el MVP Team Hack Y ya están sentados O no Nada Esta me da para una más Si me da Me da Me da Qué huevada Puta madre Carajo Manco de mierda Soy un pedazo de manco Che Qué huevada Oye Ya La última La última La última Pero si siguen ahí los conjuros Vamos a ver Vamos a ver Hay que hacer un poquito de tiempo Porque Después se viene mal El equipo de Movacen Y para finalizar Errol Coakira Ya van a ser las 6 de la mañana Así que hay tiempo Hay tiempo Siempre hay tiempo Siempre hay tiempo Desde Tiempos Inmemorables A ver A ver qué pasa Con el RDQ Akira El Ocupitron Es duro 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 Pero Akira También es duro Pero el pedo Es que es VO3 Ese es el pedo VO3 El maldito VO3 Ahorita Turquía Debería perder Porque psicológicamente Va a entrar Hecho píjara Si hay gente que se viene Incorporando Buen día gente El S11 argentino Ha sido eliminado En primera instancia Estamos esperando El segundo encuentro Entre Turquía Y el equipo De Malasia Que ha ganado Malasia 1-0 Con contundencia Con contundencia Hice un poco La pelea El equipo turco Pero Fue contundente El equipo de Malasia Otra vez Una Fanny Rompiendo el meta Aquí Las Fannys Han sido Protagonistas De este mundial De esta etapa De los VO3 Por lo menos Ayer La de Lio Hoy La Fanny De Ken De Falco Y ahorita estamos viendo Otra Fanny De Gary De este equipo De Malasia Rompiendo esquemas Antes veíamos Malas Las Fannys Y ahora Todos son Main Fannys Puro Main Fannys Han aparecido Ahora El carajo Pero tuve No viejo Por dios Viento de mierda Está más fuerte De lo normal Este vientito Vamos Apurense Condón Rosada Apurense Apurense Tengo que ir a relatar La segunda partida Muchachos Aquí está el juego Veintiséis Veintisiete Veintiocho Listo El maní pasó Hay novedades Hoy día es la gran marcha En Santa Cruz Hoy día Va a quedar la cagada Y va a quedar la cagada ¿Qué pasará en Bolivia Viejo? Hasta en Perú Están Atacando Che Lo de Brasil Era terrible Intento de golpe Eso sí es un intento de golpe Que es Año de mierda Que estamos empezando 2023 En vez de preocuparse Otra cosa Está pura basura Los latinos Y después te preguntas ¿Por qué son los servidores así? ¿Por qué es la gente así cojuda? Así somos Así somos Compadre Somos una merda Somos una verga Todos los latinos Oye ¿Cómo subiste ahí hermanito? Enséñame mi king ¿Cómo carajo Subiste ahí viejo? La madre viejo Como puta Oye Me quiere agarrar La cual Potito Este huevón Yeah Yeah ¿Cómo mierda Se subió ese palo Ese huevo Mira No sé cómo Carajo Cuidado Con este Que ese cojudo Oye Se había estado acercando A quitarme la cola Ese pendejo Muy confiado De tu parte Compañero Este pendejo Se subió Mi cola Loco No 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cinco Cuatro Tres Dos Uno Complicado Sí Está una mierda La situación política Este año Es De elecciones También En la Argentina De carrera De campaña Ya es este año ¿No? A ver ¿Qué pasa? Muchachos 2023 Va a ser una mierda Para todo Latinoamérica Para todo Latam Son Etapas de transición Una verga Empezar el año Para el pico En Bolivia En Perú Creo yo Para el pico Perrito Lo de Brasil También Es que en Brasil La mitad Votó casi Contra De Lula Está complicado También la situación No son Diez millones Son Doscientos Treinta Millones Ya empezamos Los picks Ya Ahorita Vamos a ir Vamos a ir Tranquilo Lo retraso Un poquito Para los picks No pasa nada Hermano No quiero que se me duerman Ahorita vamos a enganchar Tranquilo Tranquilo Calma Calmemos las ubres No pasa nada Ahorita enganchamos Ganaremos esta Es que yo Ya estaba Perdiendo La energía Si no juego Un poquito Voy a ir Al lobby Para 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 Eh Que va Se loco Déjame Estoy girando Vejo Ballena De mierda Faltan dos muertos Ya Vámonos Los dos O que puta Listo Adiós Papá Noel Mierda Vámonos Los tres Ya que puta Vámonos Nosotros O que Ya Vaya Papá Vos y yo Vos y yo Papá Ya A ver Adiós Papá Noel Adiós Otro más Otro más Ahí tengo El juego Mierda Listo Estamos dentro Ya viene Ya viene Ya viene Turquía Versus Malasia Después Movase Y R De Coakira Y estamos listos Completamos la misión A ver Voy a ver Si es verdad Es verdad Que ya estamos En Pixivans Es verdad Ya empezó Ya Ya Voy a cambiar Voy a sacrificar Mi victoria Sacrifico Mi victoria Por el bien De la humanidad Vámonos A los Pixivans Ahí está Apareciendo El equipo De Turquía Malasia Segunda partida Definición A ver El maldito Veo 3 Ya nos ha demostrado Que el equipo Que gana primero Vuelve a ganar El equipo Que pierde Entra Psicológicamente Destrozado Carrey El equipo Turco Joy Dejaron libre Que ha sido El permaban Quizás Después de que Brasil utilizó A Joy Ha sido El permaban Del torneo ¿No? Joy Y Grok Libres Ahí está El equipo De Malasia Sacan a Joy Esa enana Maldita Que parece Un saballón Muy difícil De agarrar Benedita Y vuelven Con su estes El equipo Turco Repite Configuración No le veo Mucho futuro No le veo Mucho futuro Vamos a cancelar La La predicción Del Fall Guys Porque no tiene sentido Cancelamos La predicción Y ponemos Otra vez Ahí está Para la segunda partida Tienen 5 minutitos Les voy a dar 5 minutos Perros Para que voten Que más quieren Que más Que más Pues bebé Salve un poquito Agüita Farsa Baneada Cloud Banearon A Link Y Fanny Me hicieron Caso Por fin Un equipo Me hace Caso Por fin Un equipo Me hace Caso Si vas a sacar Una configuración De Team Fight De soporte Así Blacklist Y no eres Blacklist Había que banear Fanny Pero también Link Banean Los dos héroes Creo que ahí Fue una muy buena Decisión Son los dos héroes Con mayor movilidad En la jungla Mayor desplazamiento En el mapa No existe otro El otro es Benedetta Pero ya la tienen Piqueada Así que Muy bien Muy bien Hasta aquí Excelente A ver Tenemos al Paco A Martis Estoy pensando En el pick De Paquito Podría ser Una opción Tenemos a Martis Baneado Viene el van Para el equipo Turco Hola Acabo de llegar Que pasa Talento Talento Para despertar 6 de la mañana 6 de la mañana En Bolivia Las 5 En Perú 4 en México 7 en Argentina En Chile También Las 7 Ahí está Man y Min Los hermanos Corioto Gemelos Que juegan Para este equipo De Malasia Tienen errores Que más adelante Lo va a pagar caro El equipo De Malasia Bueno Por algo está aquí Por algo está aquí Comete errores La línea media Por ejemplo Hay detallitos Es que ya A medida que avanzamos Yo voy hilando fino Hay detallitos Como que El tanque está Zoneando a la izquierda Y el mago Se inclina a la derecha Raro ¿No? Errores técnicos Que le van a costar caro Contra equipos Finos Finos Como RRQ Como El Onik Como Blacklist Como Eco Entonces Por algo está aquí abajo ¿No? Valentina Baneada Último Van para el equipo De Turquía Ahí está Sunshine A ver Que va a banear El hombre Veamos Que sucede De Bailly De Bailly No la tiene fácil Contra Todak No Para nada Para nada Pero Todak Tampoco la tiene fácil Contra De Bailly Es durísima El maldito Veo 3 El que gana primero Tiene 90% De chances De ganar Así que ya Golpeó Malasia Hay que ver Si los turcos Entran desarmados Como todos los equipos Han entrado En sus segundas partidas Que han perdido Ahí está Faramis Le pasó al S11 Hoy Le pasó a Malvinas Ayer Las segundas partidas Entraron Para lo bellezo Que la segunda partida De Malvinas Entró a jugar ¿No? Entró a jugar Malvinas La segunda La dominó Creo que fue El único equipo Que en la segunda partida Entró con todo Alma vi corazón La dominaba Malvinas Y la terminó Perdiendo En el late Viejo Pero fue el único equipo Que dominó La segunda partida Viniendo de una derrota Casi hace lo impensado Tenemos a Lunox Y ahí está El señor Sunshine De la equipa turca Man Man y Min Gemelos Lunox Ya se mamaron Ya se mamaron Compañeros turcos Ya Se mamaron Un Barats ¿Qué van a hacer? Lunox Smith Benedetta XP Carey Se mamaron Se mamaron Se mamaron Viene el último Pick A ver ¿Qué puede ser? Un X-Bork No sé Algún Compa No creo que saquemos Daño O Hayabusa Puede ser también Hayabusita ¿Será que saca Asesino? O el Joy Va a ir Jungla Joy puede Jungla También Si quieren Si gustan Grok Irá XP ¿Qué harán? ¿No? Diggy Romer Faramis Mago Joy Jungla Klaut Oro Y el señor Grok A línea De experiencia Min Iman Diggy Y Faramis Alisten sus nalgas Porque esto Se puede acabar Muy rápido Ahí está El equipo de Malasia Se viene el equipo turco A ver ¿Qué pasa? Para mí Se mamaron Con Con tanto Debilucho Carri Estes Lunox Benedetta Y un Varas Para poner el culo Confiando en la ulti Del Estes Un equipo muy débil Saca Muy débil Veamos ¿Qué sucede? Gente Se viene Turquía Se viene Malasia Puede ser la despedida De Turquía Ahí está el equipo De Malasia Segundo Encuentro Uno a cero Está ganando El equipo De Malasia ¿Sorpresa? No Absolutamente Es un equipo campeón De una liga profesional Y el otro Es un equipo turco De un clasificatorio Nacional Amateur ¿No? Ahí está Poniendo el muro Frenando Minions El Grog Empieza Haciendo el trabajo Cochinito Viene Tienzi Van a buscarlo Señor director Audio de De la cancha Por favor Ahí está Rosa Viene Tienzi A ver ¿Qué pasa? Cuidado con Tienzi Reto C Viene Apex Después de esto Se viene el señor Movacen Viene el equipo De De Bailey Después de esta partida A jugarse contra Todak De Malasia El subcampeón Este es el campeón Este Team Hack Fue el campeón El subcampeón Es Todak Ahí está Venereta Cuidado con Rosa Van por Bicharraco Luz Viene Tienzi Reto C Rosa Cuidado con Faramis Tranquilito El Digue Apoyando a Joy Todavía no hay acción En un minuto de juego Fueron por el Grok Coya se llama Ah no Lola Coya leía ahí Viene el man Cuidado con Rosa Molestando un poquito Faramis El Digue Poniendo bombitas Viene Tienzi El Varas ¿Qué se quiere hacer El vivo hermano? El Varas Que se quiere hacer El pendejo Se metió al Blue De Joy Hace su Blue Joy Gana Se quiere pasar De pendejo El equipo De Incendio Suprema Si Quiere meter Todo lo que tiene Viejo Sin miedo Sale en la segunda Partida Por lo menos Actitud Está mostrando El equipo turco Corta línea Benedetta Tienzi Invade A ver si le sale Al equipo turco Hermano Pero todavía no ha hecho El Red El Varas Ahí está Joy Viene Gary Con Red Y con Blue Va a robar Un poquito De jungla Enemiga Lo propio Hizo Varas Ahí abajo El Garok Está por ahí 10 segundos Para que salga La Tortuga Viene el Alien Lo están jalando Alien Pero esto es el Crespo Ahí está Gary Tortuga que sale En 5 segundos Viene la Carrie De Sunshine Ahí está Sunshine Va con el Klaus Sale la Tortuga Empieza el Varas Está Tienzi Viene Gary Está Man Lola Lo necesitamos A Lola Necesitamos La Ulti De Lola Viene Gary Cuidado que el Diggy Va acercándose Pero no tiene Nivel 4 todavía Alien sale Con su segunda No se deja Impactar Con los Conejos De Diggy Ya tiene Ming la Ulti Man también Tiene Ulti Con Faramis Van por el Varas Se le muere La pasiva A ver Vamos a ver Viene Lolita Lola que retrocede Viene ahí Metiendo Buena Petrificación Hermano Que lindo Que lindo Lo de Benedetta Loco Faramis Metió la Ulti Tarde Se muere Diggy Tarde Tarde La Ulti De Diggy Tarde El equipo De Team Hack Buena Ulti Del Alien Viejo el Crespo Tortuguita Se lo llevó Joy Hermano Se lo llevó Joy Hermano Buena Ulti De Lunox Todo Utilizó el equipo De Team Hack De Malasia Parpadea Man Viene Se llevaron a Joy Viejo No más Está jugando El equipo Turco Sale a jugar Sus fichas Se roba el Blue Sable Que tiene que ser agresivo Con su Estes Y con su Barats 3 a 0 9 a 8 Un carriba El equipo Turco Que sale a jugar Viejo No se quiere ir Salió con actitud Salió a jugarle A presionar Al equipo De Malasia No tiene miedo Turquía Sale con todo 3 a 0 10 a 8 Prácticamente Un carriba Ahí está Rosa Viene Sunshine Abajo Benedetta Que de muy buena Ulti Benedetta Viene Sunshine Metan presión Pues de una vez ¿Cuánto van a esperar Hermano? ¿Qué van a esperar? Que venga el Cloud Meta Ulti Y lo limpie Viene Alien Cuidado con el Grog Retocer el Alien El Cloud Que se queda por ahí Está el Estes También A ver Lola El Cloud Que debería meter su Ulti Para limpiar Listo Ahora ¿Se pokearon? Ellos solos Te digo Incendio Se pokeó solo Viene Tienzi Lo que hicieron Es guardarle Los Minions Al Cloud Retocer el Alien Ahí está el Cloud Vamos a ver Qué pasa Va Carrey Con su Estes Viene Min Sigue manteniendo La ventaja Incendio Suprema Pero al frente Tiene un equipo Durísimo Como Team Hack Como Team Hack de Malasia Ahí está el Grog Viene Tienzi Cuidado con Rosa En la entrevista Dijeron los de Team Hack Que no se preparan No querían ganar la MPL O sea Que no era el objetivo No que no querían Que el objetivo Era la M4 Ahí está Viene Min Tienzi Cuidado con Min Tiene 7 mares Para el Grog Se va acercando Viene Tienzi Cuidado con Gary Se acerca Gary Va Lolita Uy Tienzi Está complicado Le meten la ulti El Estes Viene Joy Joy y su daño Farami que mete ulti Va Benedetta Ulti de Digi Sigue Benedetta Peleando Viejo el Estes Le salvó la vida El Panda Que estaba apareciendo Por ahí con su clavo Alguien que juega A Gary 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 Se va a morir Viejo Juega bien Lo termina matando a Gary Y sin carry El equipo turco Muy 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 bien Turquía Salió con todo Alma Vida Y corazón Arriba la bandera turca Hermano Viene el equipo de incendio Ahí está Sunshine Retrocede Min Cuidado Min Ahí está Tiense Está jugando muy bien Turquía Viejo y sin carry 4 versus 5 Logró pararlo Completamente Al equipo de Malasia Viene Lolita Que está con unas ultis Esa Benedetta Viene Lola Carriñito de Sunshine Empezó a jugar carry Empezó a jugar carry Empezó a involucrarse En la partida Y ya está haciendo cariñito Juega mejor Turquía 4 mil de oro Arriba Turquía Cuidado Cuidado Que puede haber tercera partida Por primera vez En los veo 3 Ahí está el Team Hack Tiene Gary Arriba está el Klaus Cuidado con el Alien Que va a meter la ulti de nuevo Limpiando el Alien Lo agarraron con segunda Cuidado con el Gary Va Le metieron la segunda Se puede morir el Alien Retrocede Alien Klaus Que no se anima Mete en presión Al pobre de Grog Viene Rosa Uy lo reventaron Al Grog hermano Pero lo reventaron Al Grog hermano Viene Joy Arriba Metiendo presión Viene Rosa Venedeta que se mueve Ahora sacaron un héroe Que puchea Como es Venedeta Y sacaron un equipo duro Se equilibró El equipo turco Y está dominando Al equipo de Team Hack De Malasia Le mete la ulti a Sunshine Lograron limpiar Dino Faramis Tarde viejo Va Man Se muere Man Viene Min Se va a morir Min También Logró salir con su Diggi Joy que no hace mucho Venedeta controla las líneas El equipo está liberado Venedeta se encarga De todo el pucheo Viene Carri Está Sánchez Lo agarra Lola No lo suelta más Metió la ulti Viejo con parpareo Lo reventó Sánchez En el mano Muy superior Turquía Viejo Inesperada Performance turca 7 minutos 8-0 24-18 6 Casa arriba El incendio Supremacy Ahí está el Barats Barita de Genio Viejo Viene Tiense Cuidado con Apex Reto C de Rosa 7 minutos 30 Está el incendio Supremacy Viene Lali Cuidado con el Apex Viene Man Esta Panda 7-40 Viene el Klau Va por el Alien Le mete la segunda Cuidado con el Alien Retroce Pandita Viene Sunshine Cuidado con el Joy Ahí está Gary Alien limpiando Tortuga que sale 6-4 Casa arriba El Team Hacker Hermano Va Panda Limpiando líneas Con la ulti Y eso debería haber hecho Hace rato Desde el minuto 0 Alien que le da libertad A Turquía Le mete la segunda Va Joy 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 Van por el Alien Otra segunda Los revientan Revientan a Benedetta Viejo Mirá Benedetta Casi se come Benedetta Solita Casi peleando Con toditos ellos Benetensi Logra hacer Lora el equipo De Turquía Va la carry Por arriba No hay como Defienda Va a meter presión Turquía Por arriba Joy Va a aprovechar A romper torres Ahí está Gary Torre Para el equipo Turco Perdón El equipo de Malasia Rompe una torre Más Turquía Ahí está Lunox Viene Joy Que va a frenar El Lord Joy va a frenar El Lord Viene Mann Cuidado con Mann Y Min Se juntan Van a ir a defender La línea media Viene Joy Va a frenar El Lord Te lo decía Yo Viene Benedetta Va a tratar De encontrarse Con Joy Mientras tanto Joy frenando El Lord Benedetta Se durmió Un poquito En esa jugada Era evidente Que Joy Iba a frenar El Lord Está Joy Peleando Muéstrame señor Director La pelea De Joy Con Benedetta Por favor Paró al Lord Joy Viejo Buen trabajo Excelente Se va a robar El Red Se duerme Un poquito Turquía Se duerme Benedetta Y ahí está Jugando una gran Partida Gary Retose Pero le van a caer Aquí Le vienen con todo No hay torres Donde puede escapar Gary Se sigue moviendo Va metiendo Dash Pa' aquí Dash Pa' allá Un Dash Te saludará Sale Gary Ahí con la ulti Tiene que escapar Nomás Viene Apex El señor El señor Dash A ver Va por ahí Mete Dash Otro Dash Más Otro Dash Más Sale Gary Se mueve Como quiere Es un puto Saballón Ese héroe No es muy difícil De atrapar Paró al Lord Frenó todo Y cuidado Cuidado Que Joy Puede convertirse En el talón De Aquiles Del equipo turco 8-1 Lo hizo con Fanny Lo hizo con Link Y está tratando De hacerlo con un Joy 33 a 26 7 casas Arriba El equipo turco Pero Pero Hizo el Lord No se acercó Con posibilidades De ganar Viene Gary Recupera Le van a dejar El Blue Va a carry Con este Está Lola Poniendo conejitos El Diggi Bere Clau Abajo está carry Arriba está Barat Con su Lunox A ver Qué pasa Viene el Alien Ahí está Gary Metiendo presión Garycillo Reto ese de Gary Cuidado con Lolita Ahí está el Alien Viene incendio Supremo Así Poniendo conejitos El Diggi Viene Viene el Panda Lo van a encontrar Sunshine viene Le mete con toda Pandita Diggi Complicado Cariñito Mete ulti Diggi Sobrevive Le mete un hilo Diggi Sobrevive Pero le apareció Varas por atrás Hermano Lo van a tragar Uy Parpadeo Faramis El Clau Que sobrevive Viejo El Varas apareció Por el culo Y va por otro Lor Más el equipo Turco Ahí viene Gary Se va a meter Contra todos Gary La carry Es el problema De Gary La carry Es el problema De Gary Viene Clau Van a meter presión Por abajo El equipo de Malasia Van a invadir abajo No tiene como robar No creo que se anime Yo ya a robar Lo rapidísimo Para el equipo Turco El Clau Que limpia Líneas Arriba Están los minios Gary Caricias Benedetta Que va a limpiar La línea Ahora Benedetta Tiene que hacerse cargo Del lado contrario Del Lord El Lord Va a salir Por abajo Por arriba O por el medio Por el medio Creo que ninguna torre Han tocado exactamente Sale por el medio Las tres torres inhibidoras Están intactas Entonces el Lord Va a elegir El camino más fácil Sale por el medio Viene Joy abajo Contra Benedetta Benedetta hace lo que tiene que hacer Lo que dice el manual Ahora si no se durmió Viene Joy Limpiando Joy Sigue Gary Frenando los minios Ese es el trabajo Que tiene que hacer Gary Aguanta esa línea Tiene que volver abajo Gary También Viene Tienzi Cuidadito Ahí está Viene Man 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 Retocede Va Varas Abren inhibidor Cuidado con Tienzi Lo quiere tragar a mí Gastó la ulti El Varas Joy cortando líneas Media Líneas baja Aplauso para Joy Aplauso para Joy Esto es lo que tiene que hacer Esto es lo que debería haber hecho El glue Frenar los minios De la línea media Lo hace Joy Corta líneas Impide Impide La remetida del equipo turco Ahí está Sunshine Robándose todo lo que puede Viene Clau por arriba No se va a ir Clau Se empieza a liberar El equipo de Malasia 9 a 1 Desde las sombras 9 casa abajo Pero cortando todas las líneas abajo Van a aguantar Cuidado va Los reventaron al Grox Viejo Viene el Varas Tienen que bajar Tienen que bajar Viejo Min y Man Min y Man Llegan tarde Viene Farami Le mete la ulti Cuidado con la ulti de Clau Cuidado con la ulti de Clau Cuidado con la ulti de Clau Opa Epa tarde Llegó Clau Viene con el Estes Lo va a ganar Turquía Es el primer equipo Que gana Que gana una remontada Cuidado Bien Turquía Ganando 1 a 1 Forzan a la tercera partida Viejo Es el primer equipo El primer equipo Que forza un tercer encuentro El equipo turco se anima Ahí está Turquía Perdón Está el equipo de Malasia Se hizo empatar Malasia Lo tuvo Turquía Todo el tiempo Mira como se abrazan Los muchachos 1 a 1 Turquía tiene la oportunidad De oro De meterse Es el primer equipo Que se recupera Sunshine El hombre del partido Para la gente Brilló Sunshine Incendio Suprema Ahí están los muchachos De Turquía El primer equipo Que forza Un tercer encuentro En el BO3 Por fin rompieron La maldición Rompe la maldición Turquía Jugando muy Hoy 3% Buscó Votó por incendio Solo el 3% Votó por incendio ¿Quiénes son Esos profetas? A ver Da Dave Van Ergen 250 Votó Y ganó 7600 El Oscar Dandy Y Miniyokis Pero Miniyokis Se mamó Votó 5 pesos 5 pesos Le puso 3% El stream Votó Que huevada Vamos a ver Que pasa Tercera partida Tatara Tatara Tatata Por fin rompieron La maldición Vamos Turquía Ahora los turcos Están con confianza Buenos días ¿Qué pasa Wailice? Ventiritas blancas ¿Quién juegan después? Se viene Movacen Versus Todak Y para finalizar El RRQ Akira De Brasil Esos partidos Pueden ser Veo 3 También Pueden ser 3 partidas Che Está complicado El panorama Vámonos Se lleva a Turquía ¿Tú dices que se la lleva a Turquía? Hizo los bans Que tenía que hacer ¿No? Baneó Link Y baneó Fanny Le cagó el panorama Y sacó una venereta Bien Supo responder Turquía Supo responder Turquía RRQ Akira Va a finalizar Después de esto Se viene Movacen Y Todak Bueno Va a demorar un poquito Así que le va a Vamos a estar haciendo La pausita Nomás Vámonos 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 Un folguitais Un folguitais No está Además Un folguitais Cobeta ¿Qué pasa Carmencita? ¿Cómo estamos? ¿Qué está sonando aquí? ¿Por qué está sonando mi Mi tics talks? Strings Ok Estamos bien Vamos a darle un folguitais Hasta que comience La siguiente partida Una pausa técnica Se llama El poderoso RRQ El RRQ Akira Versus el equipo Que eliminó a Malvinas O Cupidros Los dos de MPL Emergentes MPL Brasil Segunda temporada MPL de Mena La primera Cancela la predicción ¿Por qué voy a cancelar la predicción? Pam Para 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 Vengo de una partida De 30 minutos Donde una Leslie Donde una Leslie Con tres filos No hacía nada La culera Me emperré Leslie no es un buen pick Leslie es para Para un team Que te saque puro papelillo Los turcos Le copiaron Le copiaron la estrategia A Blacklist En esta le salió Porque hicieron los bans Correctos Fanny Link No tenía Movilidad No supo que hacer Malasia Y no juegan bien Migenman Los gemelos No juegan bien Son ahí nomás Ahí nomás son Puta Si avanzan los turcos Viejo Hay que sentirse felices Son amateurs Y otra vez Los turcos Haciendo una buena Buen mundial En la M3 También Nos ilusionaron Los turquitos Buenos días Como quedaron Las partidas Perdió ese 11 Y ahorita estamos Con el segundo encuentro Recién Se viene El primer veo 3 Que se va a jugar A tres partidas El primer equipo Que se recupera El equipo turco Otra vez Turquía Haciendo un buen papel En el mundial Otra vez Turquía Vamos rápido Después de esto Se viene Movase Versus Totak Ganaremos Sextito Y vemos La tercera partida Viejo Si no Se me duermen Ustedes Hay gente Que recién Está despertando ¿No? Hay alguien Que recién Haya despertado Ya se viene En Movase Muchachos Todos queremos Ver al equipo En Movase Porque esta ya Cada partida Es la definitiva ¿No? Que huevada No alcance No importa No importa Nos sacudimos Y ya estamos Uy 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 Cuidado Yo Supongo que varios Justito para la partida De Movase Yo creo que es lo que Todos quieren ver Es un El jugador más popular De América No queda dudas Movase No baja De 5.000 6.000 Sus streams En YouTube En YouTube Es muy difícil Tener audiencia ¿Qué pasó con ese 11? Se eliminó Se eliminó ese 11 Cuando Cuando bien Cuando bien Lo eliminaron ¿Qué está haciendo Este pelotudo? Al revés Se está yendo Huevón ¿Qué pelotudo Ese tipo? Le vamos a meter Una Monstercilla más 31 Personas Las primeras semanas Después de la M3 Tenía 10K Pero con el tiempo Bajo ¿Con el tiempo Bajo? Ah, con el tiempo Bajo Claro El fanatismo Cuando ya Tienes un pic Siempre Luego bajas Y ya se estabiliza Pero es el jugador Más famoso De América No queda dudas Si el 11 Argentino Ganaba hoy día Hubiese sido Otra leyenda Más En el Mundillo Pero como Perdió O sea Va a pasar Sin Se va a recordar Que le ganó Un campeón De Malasia Como Singapur Perdón De Campeón de Asia Pero Hubiese sido glorioso Su victoria Contra Falcon Se hubiese ganar El respeto De todos Uy Lo votamos No 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 バ H smart Uy Asesino Caramba Me estoy immolando Solito che Carajo Ah, estoy escuchando Bueno, estamos con el audio Carajo, me voy a matar solo Merda Vamos, clasificados Lástima que sus dos rivales De Mohacé en Norteamérica ya son historia No, ya no son rivales La edad pasa factura Pero que lo voy a Lo mutearé Eso porque está Están hablando con la gente Vamos, 18 Va a demorar un poquito más la tercera partida De lo normal Esto también está Va a demorar un poquito más Unos 15 minutos Ya no 10 15 ¿Por qué? Porque así son los mundiales Ya se viene La tercera partida De los turcos Y luego se viene Movase Recorre los tubos Listo Estamos, estamos ready Estamos ready Pan, 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 pan Pan, pan, pan ¿Cuánto clasifica? Hay movimientos Éramos 188 ¿Qué pasó? Ah, van bajando Pues bueno Se van cancelando Algunas Si la mayoría A ver 50 por lo menos Deben ser regaladas Si los regaladas No van a renovar Fácilmente Es así Es así Es así Es así Vamos Excelente Performance Estamos esperando El segundo encuentro El tercer encuentro Ya Uno a uno El primer equipo Turquía En romper El paradigma De la maldición Del VO3 La maldición Del VO3 Lo ha roto El equipo turco 1-11 Vamos Calmita Puta Creo que era Era que me vaya Por el tubo Ah, bueno Lo agarré Lo agarré Agarré El travesaño Entonces Solo nos queda Altito Movase Yerero Coakira Como América Sí Y hoy día Juegan todos O sea Hoy día juega Movase Hoy día juega Puta Que cojudo Este tipo Que cojudo Ese condón Hermano Se tiró al abismo Eso Eso Asegura La partida Papi Que pena Que pena Condoncito Que pena Condoncito Hoy día juegan Los dos Termina estos Turcos con Malasia Se viene Movase Y después Se viene La Kira Nos podemos Quedar Sin representantes Sería Sería Penoso Sería triste Estás triste Ojalá que no Ojalá que no pase El S11 Me ha dado pena La primera partida Ha sido la mejor partida Que yo le vi jugar A S11 Ni en la Superliga La mejor partida Que le vi jugar Y perdió Al frente Tenía un rival Monstruoso Oye Falcon Perdió 3 a 0 Falcon Contra Onyx De Indonesia Pero viejo Monstruoso El Falcon Che Hoy día estaba Impecable En todas las líneas Durísimo Y el S11 Le peleó De igual A igual Lindo Se han ido Lindo Pero la segunda Ya no entró El S11 Ya no entró A la segunda partida Directamente Entró derrotado Que es lo que pasa Es lo que pasa En estas partidas Vamos con calma Algo va a entrar aquí Quiere entrar ese arbolito Un minuto Dejemos pasar el tiempo Dejemos pasar el tiempo El arbolito Quiere entrar No sé Creo que Quiere entrar Ya me robé una colita Uy 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 Qué buena esa Vamos con calma No puedo subir ahí Cómo se subió ¿Cómo se subió ese tipo ahí? No, no, no Mi colita Mi colita No tienes colita Viejo No hay colitas No hay colitas No hay colitas 15 segundos Ah, ya la cagué Ah, ya la cagué No encontraba la colita Vamos Me robé una colita Hicito Estamos haciendo El show De entretiempo Mierda Me salvé La colita Hermano De pura conchita He pasado Esta es la final Ojalá que sea el Kraken No, esta mierda Nunca puedo ganar Estas huevadas Que se caen No importa Estamos en la final ¿Qué más show Puedo darles Que este Una final De Fall Guys En el entretiempo Para que no se pongan Nerviosos Se caerán Trozos del suelo Cuando los pies No dejes de moverte Gracias por el aviso Pedazo de mierda Somos seis Somos seis Mierda Por cochino Por cochino Me he perdido Che Por cerdo Que bebada Ya están sentados Vámonos Que paja Hermano Que paja Vámonos a la partida Ni mo Por un verde Por ser verdadero Cerdo Vámonos a la partida Estamos de vuelta Vámonos Al encuentro Entre Malasia Y Turquía Definición Se viene Nomás Ahí están Ya sentados Los chicos De incendio Y mientras tanto Se viene Incorporando También el equipo De Malasia Hay preocupación En las MPL Porque La MPL De Singapur Ha sido eliminada El día de ayer Por Argentina Y hoy día Otro equipo Amateur Quiere dejar Fuera A un equipo Profesional El equipo Turco De incendio Suprema Si Está ahí De dejarlo Fuera Mira Se pusieron A orar Los de Malasia Hermano Los mandaron A rezar Viejito Tan preocupado Malasia Preocupación En las filas Del equipo De Malasia Hay preocupación En los rostros Los turcos Han dado Un batacazo Uno a uno A punto A punto De que otro Amateur Derribe A un profesional Tener Un bebé Ahí está el Team Hacks Se toman su tiempo Creo que ni la producción Estaba con Con las ganas, la esperanza De que esto quede En tres partidas Algo está pasando Algo está retrasando La tercera partida Entre estos dos Están hablando Hecho al que sonríe, el coach Yo creo que están Preocupados y lo han mostrado con su oración Estaban orando Los turcos no creo Que crean en Dios No sé Están todos Están conversando ahí con Oma y Venus A ver qué pasa viejo Los gemelos preocupados Los hermanos Corrioto Ahí están No juegan bien los Corrioto Te digo Yo conozco Yo sé cuando te digo No juegan bien los hermanos Corrioto No son buenos Son ahí nomás De medio pelo De medio pelo Son los hermanitos Corrioto Y los dos están en la línea media Si tu línea media Es floja Vas a perder A ver cómo Si se ponen las pilas Los Corrioto Viejo Viejo No arranca esta weá Tenemos que ver a Movacen Apúrense loco Nos vamos a los Pixivans Vámonos a los Draft Dos segundos Para que arranque ya El tercer partido Definitorio Entre el equipo de Malasia Y el equipo de Turquía Papá Papá Ahí está Martis Baneado Viene Juan Baneado Acabo de leer una noticia Medio rara No sé si están enterados De la Kings League Que está haciendo Piqué Con Ibai La empresa que tienen juntos Y El último domingo Llevó Piqué Lo llevó a su hijo Mila Al show Al programa que hacen Donde hablan De lo que va a pasar el domingo Y Shakira Lo está demandando Por llevarlo A un evento De contenido adulto Dice Viene Varas Matis Y ahí está man Con el vareo A ver Qué pasa Gente Se viene Malacita Se viene Turquía Hay gente Que está despertando Hoy Bienvenidos Pues a esta transmisión Muchachos Llegaron un poco Temprano Ya se viene El señor Mobile Saints Y compañías Estamos con la predicción Lista 50-50 Otra vez Muy poca gente Votando 7 y 9 votos Muy poca gente Votando Muy poca gente Votando Con los Cobra Coins Buen día Qué pasa Ultrasus Ahí está Grok Tenemos a Rosa Van a banear Link seguramente De nuevo Les salió bien Probablemente Lo hagan A ver O Carrie Y B Y B Banearon Carrie lista Carrie suelta Carrie suelta Carrie Ha sido Junto con Y B Los héroes Más relevantes De este torneo Si bien en los Veo 3 Las Fannies Han hecho Mucho Mucho En estos partidos Y B Y Carrie En todo el Transcurso del Mundial Carrie Piqué al Equipo La Carrie Ha sido 28 veces Utilizada 28 Buen día Chare Me olvidé De la Predi Ya se cargaron Ya acabó Ya acabó Hace rato Ya se cargaron Qué se cargaron A ver Están mostrándonos Tanques Tiene 2 picks El equipo turco Nos muestra Magos Valir Farsa Quieren piquear Farsa Quiere picar Están con ganas De picar Farsa Le han pelado Le han pelado Saben que le han pelado A ver Farsa Y el último pick Van a hacer un intercambio Benedetta Señores Benedetta Farsa Para el equipo turco 16 veces Utilizada Benedetta Bastante Utilización En este mundial También Pero un We're De 50% El primer pick Es clave Carrey Es el mejor Héroe Del mundial Junto con IBE A tal punto Que la IBE Se ha vuelto Permaban Joy Sigue libre Hay que ver Si decían Ir Joy Porque Turquía La dejó Intencionalmente A ver Kadita Está mostrándonos Un Yushan Muestran también Kadita Yushan Kadita Yushan Sacarán A Joy Los chicos Turcos La van a dejar A Joy No le van a dar Bola Segundo van Será Carre otra vez Tú Ya no sé Qué hacer Contigo Anoche Te soñé Estes Otra vez Con su Estes Este equipo Turco Muy Blacklist No le banean El Estes A los muchachos Ya habrán pensado Qué hacer Tienen a Benedetta Este es Farsa Entonces Todo hace Indicar Que van a sacar Un falso Hiper Y un ADC Los turcos Muy similar Todo su Su composición Equilibraron Sí Con el Con la Benedetta Equilibraron La partida Los muchachos Porque la Benedetta Tiene mucho movimiento Dentro del terreno El juego Entonces puede Pushar líneas También Equilibraron Bastante Está Fredrin Último Baneo Para el equipo Turco Y después Se viene Movacen Y compañía Como Como H está buena A ver Hilda Y Link Le banearon Le quitaron Sus dos Héroes Winnie Winniver ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿O se le escapó El dedo? ¿Pero por qué Banearon Winnie ¿Qué? Van Winnie ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No entendí El baneo De Winnie Winniver Che Creo que Están mamando Están como Mamando Un poquito Estos huevones A ver Vamos a poner La La RRQ Nomás Eso Estas son las buenas A ver Leomort Leo Leomordo Min Panda A ver Qué pasa Con estos Dos Perrillos No entiendo ¿Por qué Banear Winniver Hermanitos Habrán visto Algo En los Porque han Hecho Unos Partidos De Exhibición Pero Inexplicable El van El van De Winniver Salen Con Hayabusa Ven Lolita Confirmación De alineación Para Malasia Jugarse La Vida Wanwan Es La Más Baneada Héroe De la M4 Dice 48 Veces Baneada En 55 Juegos Wanwan El héroe Más Respetado Según La Estadística 48 Veces Baneada Y 55 De 55 Juegos Que va El torneo O sea 48 Veces Ha sido Baneada Wanwan La Vez Que La Dejaron La Liberaron Joel Creu Tuvo A Wanwan Y Terminaron Perdiendo Ahí Está Brody Completa La Alineación Veamos Qué Sucede Sale Un Leomordo Mamita Querida Tienen A Estes Vamos A ver Qué Pasa Equipo Turco Equipo De Malasia Alineación Confirmada Se Viene No Más Arranca El Mundial Muchachos Arranca Del Mundial Ayer A Combo Leomord Con Ángela No Mames Pendejo Ángela Es Ángela Es Solo Para Uno Es Para Para Ganar Early Pero Ahorita Los Turcos Hacen Una Composición De Team Les Gusta Ese Tipo De Composiciones Un Poco Han Roto Su Esquema Teniendo Leomord Yo Pensé Que Iban Ir Con Un Tanque Pero Ahí Está Turquía Se Viene Malasia Tercera Partida Señores Audio De Juego Por Favor Señor Director Malasia Turquía Para Todos Ustedes Desde Indonesia El Torneo Se Está Jugando En Jakarta Indonesia Agresivo El Equipo Turco Viejo El Primer Equipo Que Logra Recuperarse De Haber Perdido El Primer Versus Uno A Uno En El Global En Este Veo 3 Viene Rosa Cuidado Con Apex Retos De Lolita Van Por Man Después De Esto Va Jugar El Señor Mó Viene Man Cuidado Con Brody Arriba Esta Carri Viene Rosa Va Tienci Tratan De Estuñar Van Por Tienci Retos De Man Viene Apex Ahí Está Leomardo Viene Tienci Muy Bien Tienen El Bicharraco Luz Abajo Está Yushon Contra Benedita Viene El Apex Cuidado Con Man Limpiando Man Viene Lolita Ahí está Rosa Va Lo van Agarrar Lo petrificaron Viejo Va Por Rosa Le mete El Este es Un poco De Cariño Viste Esa Agresividad Con la Que salió Malasia Hermano Uy Viejo Mierda Fue Como Cazar Algo No Fue Como Cazar Algo Viejo Literal Petri De Todo Combo Mierda Viejo La Rabia Con la Que salió Ahí Turquía Perdón Malasia Me dio Hasta Miedito Viene Tien Si Lo persigue A mi Va Por La Lolita Va Ese Lemor Retose De Man Cuidado Con Mi No Tiene Parpadeo Lentaro Contado Lo Termina Matando Viejo No Pudo Volver Más Ahí El Pobre De Min Min Y Man Que Son Flojardis Retrocede Ahí Viene Lolita Está Sunshine 1 A 1 5 5 Igualdad En el Oro Pero Ya Gastó Su Ulti Lemor Y Viene La Tortuga Hayabusa Que Va A ir Por Sunshine Creo Que Va Resignar Tortuga Y Va Por Sunshine Ahí Está El Entramos O No Dicen Entramos O No Dicen Lo Petrificaron Ale Bor Pero Dónde Está El Equipo Pero Dónde Estás Lolita Ay Dios Mío Lolita Ay Dios Mío Lolita Ay Dios Mío Lolita Que Te Pasa Lolita Por favor Por favor Lolita Ciega De Mierda Y Son Hermanos Huevón Ven Gary Cuidado Y Son Hermanos Gemelos Los Hijos De Puta Ven Gary Cuidado Con El Team Haka Ahí Se Mete El Alien Va Lolita Alien Que Mete La Ut Tortuguita Para El Equipo De Malasia Que Lolita De Mierda Más Mala Vene Rosa Malísima Esa Lola Hermanos Gemelos De Donde Achaque Nomás Retocé Cuidado Con Min Puta Este Es El Hermano Malo Es Lo Que Les Decía Hay Un Gemelo Bueno Y Está La Caíta Por Ahí Viene Hayabusa Se Junta El Equipo Turco Son Cuatro Arriba Ahí Está En Rojo Está El Equipo Turco En Azul El Equipo De Malasia Un Profesional Y El Amateur Amateur Los Turcos Profesional El Equipo De Malasia Ahí Está Vamos A ver Qué Pasa Viene Sunshine Está Metiendo Brody Cuidado Con Min Man Los Emblemas Ahí Nos Reventaron Está Muy Sincronizado El Equipo De Malasia Pero Muy Sincronizado Viejo Uy Gari 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 Ya Fue Apareció Lemur Y Sigue Man Aquí Está Min Que Se Va A Morir Retrocede Lo Petrificó Man No Puede Meter La Ulti Man Se Volvió Qué Error Técnico De Má Pero Apareció Lola Aquí Pero Por qué Solito Hermano Esto No Es Rambo Esto No Es Rambo Viejo Qué Le Pasa Malasia Hermano Qué Vieron Rambo Ayer Qué Putas Lo Agarraron Al Lemur Lo Agarraron Al Lemur Lo Agarraron Al Lemur Cariñito De parte de Cari No Se Si Vieron Rambo Estos De Malasia Qué Putas Pasa Apex También Se Puso Puri Viene Lolita Retrocede El Alien Lemur Está En Sublu No Aparece Hayabusa Todavía En Acción Clara Lo Bueno Es Que No Ha Muerto Cari Aún Para El Equipo De Malasia Retrocede El Alien Cariñito De parte Alien Bien Estense El Equipo Amatero Turquía Lo Agarró Lo Petrificó Y Lo Van A matar Viejo Lo Lo Lolita Viene Rosa 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 No Pudo Meter Ni La Ulti El Hayabusa Desaparece Juega Mejor Turquía Ahora 6 A3 1.5 Le Están Dando Una Lección Al Equipo Profesional No Existe El Equipo De Malasia Turquía Juega Mejor Se Va A Ir Malasia Otro Profesional Que Se Va Yendo Ayer El S11 Argentino Dio La Sorpresa Eliminando Un Campeón De MPL Lo Eliminó A Singapur Ya Le Había Ganado En Fase De Grupos A Uno De MPL Que Era Brasil Pero Ahora Le Ganó Un Campeón De MPL Asiático Viene Mal Le Metió La Ulti Retrocede Sanchas Tienen Un Estes Mal Que Muere Min Que Muere Está Muerto Min Viene Panda Trata De Aguantar Metió La Primera Son Monoestes Los Cojudos Y No Le Banean Rompe Sunshine Equilibraron Toda su Alineación Con Benedetta Porque No Tenían En la Primera Partida Un Héroe Que Pueda Contrarrestar El Pucheo Que Tenía El Equipo De Malasia Benedetta Ha Sido La Solución La Respuesta A Todos Sus Problemas Viene Lola Val Hayabu Benedetta Se Acaba De Solear A Hayabu Benedetta Se Acaba De Solear La Hayabu Allá Paremos Todo Y Vámonos Muchachos Se Viene Turquía 3.4 Casi Cuidado Viejo Que Duro Se Puso El Mundial Que Duro Se Puso El Mundial Falcon Va Estar Jugando Contra El Ganador De Esta Partida Pero Que Duro Se Puso El Mundial Viejo Viene Tienci Cuidado Con Man Trató De Petrificar Falló Man Saliendo Va A Cabesear La Farsa Retorcede Viene La Ulti Lolita Tira Una Ulti Asquerosa Retorcede No Tenía Ni Parpadeo Esa Ulti Benedetta Pusheando Por Abajo Benedetta Para Mí Es El Jugador Que Ha Dado Vuelta A Toda La Partida Es El Jugador Que Le Ha Dado La Libertad A Incendio Suprema Y De Poder Jugar Solos La Tortuga Porque Nos Rompe Torres Dedíquese A Pushear Porque Ya Estamos Perdidos En Team Fights Benedetta Hace Lo Que Quiere Se Mueve Mucha Movilidad De Parte De Benedetta Haciendo Un Gran Trabajo Viene Panda Cuidado Con La Lista Para Campear Alguien Pero Van Subiendo El Equipo Turco Viene El Brody Van A Romper La Lía Media Viene Tienzi Por Detroy Mete El Caballazo Viejo Viene Tienzi Cariñito De parte Loda Va Panda Rompe Torre Hayabusa Peleando Con Benedetta No te Puedo Creer Hermano Viene Gary Se Pone Como Carnarita Para Que Venga Benedetta Benedetta No es Tonta Rompe Torre También Leomorno Cae El Va Hayabusa Que No Puede Hacer Mucho Retrocede Viene Hayabusa Lo Están Agarrando De Nueva Hayabusa Por Favor Lo De Benedetta Lo De Benedetta Es El Jugador Es El Héroe Que Le Ha Dado La Oportunidad A Turquía De Revertir La Situación De La Primera Partida Retrocede Alien Ahí Está El Apex Recuperación Gloriosa Del Equipo Turco Muy Superior 6 K Viene La Farsa Va Man Lo Pilló Lo Especificó Reventó Brody Hermano Reventó Brody Bien Ahí Cadita Lo Agarró El Brody Que Es El Único Que No Tiene Puri Viene Gary Lo Marcaron Apex Una Estuñada De Farsa A La Velocidad De La Luz O Fue La Petificación De Benedetta Pero Uno De Los Dos Doble Kill Para Benedetta Show De Show De Benedetta El Show ¿Por qué Gastaste Tu Pierde Torre Gasta Parpadeo Gary Que No Aparece 0 0 0 El Panda No Hace Nada Panda 0 0 0 Irrelevante La Presencia De Carri Gran Gran Trabajo De Benedetta En Las Dos Partidas Que Valió Le Puede Valer La Clasificación Tranquilamente Falcon Espera Atento A La Configuración Del Equipo Turco Que Con Un Solo Tipo Alineación Salió Las Perdió Las Primeras Porque Le Faltó El Expi Y Ahora Con Benedetta En Control Equilibrio Viene Sunshine Va Apex Ahí Está Tienzi Sigue Apex Torre Que Rompe Hayabusa Resigna Lor El Equipo De Malasia El Campeón De Malasia La Está Pasando Mal A Ver Quieren Campear A Benedetta Viejo La Quieren Campear A Benedetta A Ver Si Lo Pillan Allen A Menos Que Explote Las Esforas Que Siempre Explotan En Cualquier Momento Se Hace Pillar Man Y Ya Está A 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 Benedetta De A A A A Tienzi, a ver Ay, 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 va a volver nomás Caíta, loco, qué jugada suicida Hayabusa también Vuelve, nunca entró Venedeta ese arbustito, hermano Estaba lista la Caíta con hambre de agarrar esa puta Venedeta Retrocer Tienzi, cuidadito con panda Viene la farsa, ahí está el Leomort Mete presión al equipo turco que lo quiere ganar Rapidito nomás, siete casa arriba, se viene Turquía Ahí está, Cristal Sagrado para Rosa Viene Brody arriba, el Lorque va llegando Ahí está Rosa, viene Apex Cantalo, 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 puede ser Caíta entró, metió la purificación Salió Rosa, viene Bing, aguanta el equipo De Malasia, cuidado con Yushon, qué buena Entrada de Yushon, viejo, combinación con Lolita Perfecta combinación, lindo, lindo Lindo, 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 pero Venedeta Que está pusheando, haciendo su trabajo, viene Lola Retrocer Yushon, podía haber sido algo Más, podía haber sido algo Más esa jugada, se mete el Leomort Abajo está Venedeta contra el pobre Hayabusa que no sabe qué hacer El pobre Hayabusa que no sabe qué carajo hacer de su vida Retrocede Tienzi Abren los turcos Van a abrir dos líneas los turcos Ya abrieron la línea media Salen los superminos Viene Tienzi Cuidado con mí Ahí está el equipo turco Viene Apex Retrocede Panda Tratan de defender lo mínimo que queda Colado con Moco Está esa torre Muy superior el equipo turco Se va a ir otro mundialista Se va a ir otro de MPL Se va a ir otro campeón de MPL asiática Por un amateur 10 a 5 7 casas arriba El equipo de Incendio Supremo Así de Turquía Ahí está Gary Mete la ultifarsa Sale Gary Va Qué quiere hacer Gary Ya está de emputado el Gary El Gary ya de pute nomás salió Eso ya se llama resignación Eso ya se llama desesperación Eso ya se llama Ya no doy más amigos Me voy y me entrego Se desespera Ahí va ¡Pumba! ¡Ay! Qué rico entraba man viejo Pero en una solitaria jugada Va el Jucho Va el Jucho No tiene puri Le dijo No tiene puri Le dijeron a Jucho Se lo lleva Rosa La ulti de Lolita ¡Ay! En la Benedetta La puta Benedetta ¡Ay! La puta Benedetta Hermano ¡Qué jugador Benedetta! El Crespo Que aparece a tiempo Viene Gary Trata a defender Esa era la muerte Era la recuperación Y aparece Benedetta Viejo ¡Qué jugador! ¡Qué héroe de mierda! Se va a soñar con Benedetta La desesperación Del puto Jayabusa Inútil hermano Muestra el sticker De toda Como diciéndole Hermanos Toda Háganlo ustedes Hermanos Toda Ustedes pueden Puta La resignación De Gary Es impresionantemente Ridícula Hermano Se metió como pendejo Y ahora empieza A mostrar Sticker de Toda Hermanos Ustedes pueden Toda Fue el subcampeón De Malasia Va a jugar Contra Movacen Ahora Se está yendo Un campeón De Malasia Muchachos Un campeón De Asia Perdón Es el campeón De Malasia Otro campeón De MPL Se puede ir Por un amateur Ayer el S11 Argentino Que lo liquidó Al campeón De Singapur Y hoy Los turcos Están A 30 segundos A un minuto De vencer A este equipo De Stinghack Retocede Viene Lemor Va a meter la última En cualquier momento Viene el Lowe Por la Lía Media Ahí está Sigue Cadita Tratando de campear Alguien Viene Tienzi No va a campear nada Viene Benedetta Por abajo Va a limpiar Cadita No limpia nada Viene el Lowe Por la Lía Media ¿Dónde está Cadita? La están buscando Viene Gary Cuidadito Va Benedetta Yushon Lemor Cadita Por Detroit Entró por atrás Ay 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 No me la cuentes No me lo digas No me lo digas No me lo digas Ay Cadita Hermano Ese Yushon Entró Cadita Dijo Yo voy por Detroit Hermano Doble Petri Utilizaron en esa jugada Aguanta Malasia Viejo Pero con una jugada Excepcional Viejo Yushon Petri Y el Cadita Petri Doble Petri Casi 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 Lo da vuelta Malasia Viejo Hasta el último segundo Lo sigue peleando Y se llama El héroe se llama Man El héroe se llama Man Esa Cadita Está jugando Con todo lo que tiene Con todo el cerebro Con todo lo que tiene Juega Malasia Lo quiere dar la vuelta A ver A ver Viene Rompe Malasia 13 8 15 Minutos Ay Ay Viejo No se resigna Malasia Cadita Cadita El cerebro El equipo Parece Le da una luz De esperanza A este equipo De Malasia 13 8 15 22 49 A 44 5 Casa arriba El equipo Incendio Suprema 115 minutos De juego Pero Malasia El campeón De Malasia Equipo Asiático No Se resigna Viene el alien Puede ser Puede ser Lo petrifica Pumba Sale Le quitan la emo No no le quitan la emo Lo pillaron a mal Lo reventan a mal Y ya está Lo reventaron a mal Y ya está Alguien aguantó La ulti Venía el este Por atrás Sabían que Cadita Campeaba así Sabían que Cadita Iba a intentar campear Meten presión A ver Va a salir una vez más Cadita Va a salir una vez más Cadita O lo va a intentar ganar Vamos a ver si lo va a intentar ganar Viene Tienzi Lo va a intentar 20 segundos sale Salió el Yushon a pasear Muestra stickers Muestra stickers Por los aires Va Benedetta Yushon Los alza a todos Retocede Este es que los cura toditos Viene por ahí Carre y carre Carre la ulti Lolita La agarraron a Farsa Lolita Aguanta Vale Están dando al nexo Victoria Turca Sorpresa Surprise Motherfuckers El equipo amateur De Turquía Acaba de liquidar Al campeón De Malasia En una obra maestra Que se llama Benedetta El héroe que revirtió La situación Se llama Benedetta En una sorpresiva Victoria Le dan vuelta Adiós Malasia Grande Turquía Se mete adentro Viejo Se meten adentro Dos a uno Turquía Equipo amateur Dando otro Batacazo De mundial Otro Batacazo De mundial Turquía